Para nosotros, digamos, el proceso penal tiene varias funciones. Algunas son como el castigo al responsable directo, la reparación a la víctima, a sus familiares, la prevención general para que esto no se repita. Creo que esos objetivos están logrados claramente. Pero además se trata de transformar la sociedad, que ciertas prácticas sean imposibles, no sólo porque no es posible un golpe militar, sino porque tampoco puedan ocurrir en democracia por parte de instituciones del Estado. Por supuesto, las cosas que sucedieron tras la dictadura, ahí hubo una violación sistemática, masiva, deliberada, por parte de un aparato organizado de poder de todos los derechos. Ahora eso es imposible, pero sí hay violaciones a los derechos humanos, en las cárceles, en las comisarías. Queremos modificar ciertos conceptos, queremos modificar el funcionamiento de ciertas instituciones, queremos garantizar que el derecho a la vida, la integridad personal, esté asegurado para todas las personas que viven en el territorio nacional y que no sean violadas por ninguna autoridad estatal. Esa es la tarea en la que estamos empeñados, eso es lo que queremos lograr. Estamos satisfechos por el largo camino recorrido y todo lo que se ha logrado, y estamos insatisfechos por todo lo que falta. Hoy me preguntaban después del seminario si yo era pesimista u optimista respecto de estos temas, y yo dije que yo no soy ni pesimista ni optimista, soy empecinado. Las diferencias son muchas. Una diferencia importante es que en la Argentina hay un movimiento de derechos humanos muy fuerte, que en los peores momentos no bajó las banderas y siguió luchando para terminar con la impunidad. Y en España hay un movimiento mucho más débil. Pero esto es consecuencia de otra diferencia, y es que la dictadura en la Argentina duró 7 años y terminó hace 30. La dictadura en España duró 39 años y terminó hace casi 40. Entonces quedan menos sobrevivientes y además después de una dictadura de 39 años hay factores de poder que están muy consolidados, que no lo están en la Argentina y sí lo están en España. Y entonces cuando un juez como Garzón trata de hacer en España lo mismo que hizo en Sudamérica, es destituido. Gracias. 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 Gracias.